Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¡Al aire! ¡El show del deporte! A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte, tema y edupar y el cesar, con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo. ¡El show del deporte! Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos una vez más en el show del deporte. Estamos aquí, como siempre, con la coordinación general de Lenín Marmolejo Erazo para este programa de este día, acá en el show del deporte. Originando desde el estudio uno del canal CNC para los operadores de La Paz, San Diego, Banaure. También nos amplifican allá en Becerril, en Las Aguas. Estamos en La Loma, en El Copey. Nos amplifican a través de sus operadores de cable para la transmisión del show del deporte en directo. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. ¡El show del deporte! Regreso con ustedes, como siempre, con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Me acompaña esta semana el profesor, o el coronel mejor, este, William Suárez Correa. Él es el presidente de la liga de tenis del departamento del Cesar. Y le damos las gracias por sacar un poco de su tiempo. Sabemos de su agenda apretada. Y ha sacado el tiempo para venir acá en el show del deporte, que es por primera vez que nos acompaña en este set. Muy buenos días, coronel Suárez. Bienvenido al show del deporte. Jorge, buenos días. Muy amable por su invitación. Gracias a usted y a, en especial, porque son los que promueven y incentivan el deporte, que es muy importante, en especial para todas nuestras juventudes. Hace rato usted sabe que tenía una inquietud, no le ha hecho la invitación de traerlo acá al show del deporte, pero por sus ocupaciones que siempre se han cruzado hasta usted, pues, siempre ocupado, atendiendo las invitaciones que hace la Federación Nacional de esta disciplina, ¿no? El jueves pasado, pues, estuvo en la ciudad de Cartagena cumpliendo compromisos de tenis, precisamente, y no pudimos realizar este programa. Pero ya hoy nos acompaña, gracias a Dios. Usted ha tenido el tiempo y la voluntad de venir aquí al show del deporte y lo hemos invitado para tratar, precisamente, de esta disciplina, que está cogiendo cada día más auge aquí en Valladupar, en el departamento del Cesar. Ojalá que no sean como las demás ligas, que únicamente tienen su campo de acción en el municipio de Valladupar, porque las ligas son del departamento, que si por lo menos no pueden estar en los 25 municipios que hacen parte del departamento del Cesar, por lo menos en los principales municipios de nuestro departamento, porque la verdad que esta disciplina a mí me gusta también. Me gusta, es buena y es agradable, es sana, es competitiva, y necesitamos tener talentos acá en el departamento del Cesar. Entonces, la semana pasada, ya lo repito, estuvo usted en Cartagena. ¿Cómo le fue a este evento en la ciudad de Cartagena, Coronel? Bueno, la... Cartagena no fue bien, no fue muy bien. Yo quiero hacerle como un resumen de lo que... cómo se ha venido realizando todo el tema del tenis. Tenemos un buen complejo, un excelente complejo, muy importante, muy apetecido de altura a nivel de otros complejos del país y mundial. Tenemos, gracias a Dios, pues, tenemos estas instalaciones y gracias a la gobernación del Cesar por este escenario. Entonces, y con el apoyo de la Secretaría de Deportes. Entonces, nosotros venimos con un programa desde finales del año 2020, desde finales del 2020, donde ya logramos, a partir de diciembre del 2020, a principios del 2021, tener la liga de tenis bien conformada con todos los reconocimientos deportivos por el Ministerio del Deporte, al igual que los clubes que nos acompañan en esta liga, que son cuatro clubes, el club Fridon, el club Los Cortijos, el club León y el club Campestre. Con ellos hemos avanzado en esta etapa de tenis y lo primero que hicimos fue organizar nuestro tema de jugadores en la... en el equipo de la liga, el equipo nacional, que de cada club sacar los mejores jugadores para tener un equipo competitivo para salir a jugar torneos federados nacionales. Para la gente que me está escuchando y les quiero dar a entender es estos torneos federados, como decir en el fútbol, la copa que se juega Medellín contra Cali, Millonarios, todo. En este caso jugamos nosotros a nivel nacional en todos los torneos que salen en cada ciudad y se viaja a buscar los puntos del ranking ¿para qué? Para que cada jugador que participa en sus categorías 12, 14, 16, 18 logren una puntuación para estar dentro de los mejores que seleccione la Federación Colombiana de Tenis para participar en torneos internacionales. Con esto hemos ya participado. El año pasado logramos con el apoyo de la Gobernación y la Secretaría de Deportes firmar un convenio para participar de cuatro a cinco torneos en todo el país. estuvimos el año pasado en Cartagena Barranquilla Bogotá varios municipios de Cundinamarca y este año ya estuvimos en Cartagena ya estuvimos en Antioquia que es una una plaza muy competitiva Jorge al igual que Bogotá pero Antioquia reúne podemos decir que los mejores jugadores de tenis en el país y ya ahoritica nos queda lo que es para terminar el año se nos apretó un poco por el tema del principio de mitad de año que había ley de garantías y todo eso entonces se nos apretó y ya tenemos lo que es Bucaramanga un grado tres en el Club Campestre Bucaramanga y que terminamos con Barranquilla para terminar el año entonces y se nos mete ahoritica de pronto hablamos ahoritica de lo que se nos entra ahoritica unos torneos internacionales que estamos muy contentos porque vamos a traer un torneo donde vamos a tener más de 100 jugadores más entrenadores y familia que genera muchas cosas fuera de lo que es deporte genera turismo y empleo para la ciudad de Valledupar entonces ya inclusive empezaron a llegar los jugadores tenemos unos 30 o 40 jugadores de varios países entre esos Japón Australia Estados Unidos países de Sudamérica y del 70% son jugadores colombianos y vamos a tener la participación de tres jugadores de la selección en ese ITF acá en la ciudad de Valledupar ¿en qué categoría que edad tiene estos deportistas? esto es un torneo un torneo internacional junior junior son categorías son jugadores que van haciendo un ciclo que ya están muchos de esos jugadores ya están descolarizados son jugadores que están viajando por todo el mundo haciendo un barrido de puntos para lograr llegar a cuando lleguen a la categoría mayores ya escalafonar exacto y puedan entrar ya con el ranking que tienen entran ya muchos de esos jugadores que vienen que van a jugar esta semana que entra desde el fin de semana los podemos ver en un año o dos años ya jugando con Nadal con Alcaraz entonces lo que hizo Galán hace dos años y lo que hizo Camila Osorio hace dos años atrás podemos decirnos que la ATP pueden llegar a la ATP muchos de ellos en diciembre ya pasan a la ATP ya pasan porque ya reunieron todos los requisitos por eso ellos viajan es un esfuerzo que hacen muy grande porque ellos vienen viajando creo que ahorita vienen de Argentina Chile llegan a Colombia Cartagena y Valledupar es un junto con con nuestra gobernación y la Secretaría de Deportes se buscó eso que esta plaza tuviéramos la plaza para este ITF y que nos reconocieran ya como como un departamento y Valledupar con su como una ciudad con su complejo de tenis porque de pronto ahorita fuera de cámaras lo que le decía Jorge es que tenemos más de 300 jugadores practicando a la semana que antes no se veía esto aquí en Valledupar sinceramente antes no se veía porque no había precisamente lo que era las canchas esto era para digamos privado están en los clubes en los clubes sociales que únicamente pues las personas con facilidad económica tienen acceso allá a los clubes y podían practicar esta disciplina deportiva como así lo dijo en su momento el gobernador Monsalvo que él por su condición de que todos sabemos de buena familia él tuvo esa oportunidad de jugar tenis porque una requeta también tiene su tiene un valor eso no que como un balón de fútbol que juegan 22 personas 30 personas con un solo balón aquí cada tenista tiene que tener su raqueta y sus bolas para ir a una cancha que ahora sí es una cancha pública que es abierta para que las personas de bajos recursos puedan llegar allá a practicar esta disciplina deportiva usted toca ese tema muy importante pero mire que aquí el complejo el complejo al que llega se le presta inclusive si viene sin raqueta se le presta su raqueta y le prestamos bolas de las que nos quedan de entrenamiento para que el niño que llegue pueda jugar y fuera de eso estamos digamos lo que es la UPC y la y la Universidad Andina ellos van y practican digamos a esta hora están en prácticas y muchos colegios les estamos prestando el escenario a muchos colegios de todos pues como usted lo acaba de decir de los colegios de categoría están tienen sus canchas pero digamos colegios que no tengan esta este tipo de canchas que quieran practicar los de escasos recursos el complejo está totalmente abierto para ellos ya hay colegios que van y practican se les presta hasta donde podemos las raquetas hasta donde alcancen nuestra gobernación el año pasado nos este año perdón a principio de años nos nos dieron más de 20 raquetas nos quedaron las bolas del de los juegos bolivarianos y con esas le vamos en estamos practicando y se le facilita se le facilita a los jugadores precisamente el día de ayer hablaba con con un concejal de de San Diego y uno de y un señor concejal de de Curumaní y yo les decía miremos la opción de cómo traemos algunos jugadores o cómo vamos allá y yo yo pongo las raquetas pongo pongo las bolas y y llevo un entrenador pero necesitamos reunir los grupos y crear unas clases y mirar cómo nos organizamos pues ahí en el tema de de costos pero ese es el objetivo lo que usted decía al principio lograr llegar a municipios porque en esos municipios vamos a encontrar como quien dice algunas unas joyas que están ahí y que se pueden y que las podemos pulir y y y tienen mucho talento así es material va a haber un material bastante digamos exquisito un están en bruto un diamante en bruto que hay que pulirlos pero mire que yo si quiero invitar aprovechar para que el complejo es un complejo abierto al público que el que el el niño que le guste y que lo practique hay niños que en los clubes cuando les vemos ese talento los acobijamos digamos que los respaldamos y de una u otra forma lo buscamos como lo lo ayudamos para aprovechar este talento ¿por qué? porque nosotros tenemos ahorita unos jóvenes en una selección pero estos jóvenes van creciendo y van cumpliendo la mayoría de edad y ya y ya no tenemos entonces es el objetivo o una de mis de mis preocupaciones es siempre tener un semillero un semillero donde podamos a medida que estos niños van van mostrando ese talento los vamos pasando a la selección y eso es lo que lo que queremos con los clubes estamos dialogando con el coronel William Suárez Correa él es el presidente de la liga de tenis del departamento del Cesar vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte este dieciocho diecinueve y veinte de octubre al Cesar le van a sobrar vías con la construcción de trescientos veintisiete kilómetros gracias al plan vial departamental en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor taller óptico visión real una mirada perfecta lentes formulados y de contacto monturas gafas deportivas accesorios y repuestos estamos ubicados en la carrera séptima número dieciséis a cincuenta y dos local cincuenta y nueve centro comercial unicentro contáctenos al tres cero uno cinco veintinueve diecisiete cero dos taller óptico visión real una mirada perfecta en Valledupar restaurante el don de nati te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad ven te esperamos en nuestra sede en la carrera dieciocho de número veintiséis sesenta y dos Valledupar Cesar o puedes pedir tu domicilio comunicándote al tres trece cinco sesenta y cuatro treinta y uno treinta y seis deportivo dudato publicidad impresión sublimación de alta calidad impresión digital bordados todo en estampados uniformes e implementos deportivos y escolares teléfonos cinco setenta noventa y nueve diez celulares tres quince siete cincuenta y ocho veinte treinta y dos y tres quince siete veintas y siete cincuenta y nueve cero ocho calle diecisiete número nueve ocho deportivo rubato publicidad esta edición especial va a cuidar del medio ambiente siempre lo tendrán presente señores aquí el Cesar regreso con ustedes muchas gracias por acompañarme estamos originando en directo desde el estudio uno del canal CNC para los municipios de la Paz Manaure San Diego también allá en Becerril nos amplifican a través de sus operadores de cable en el Copey Chiriguaná estos son los operadores que están transmitiendo nuestra señal de CNC el show del deporte en directo los jueves con repetición los viernes a esta misma hora y los domingos a partir de las ocho de la noche a través del canal CNC me acompaña esta semana el coronel William Suárez Correa es el presidente de la liga de tenis en el departamento del Cesar y le damos las gracias una vez más por acompañarnos por estar aquí en el set del show del deporte que es por primera vez pero que a la vez pues pienso que no sea tampoco la última porque vamos a seguir hablando de esta disciplina que cada día está cogiendo más fuerza acá en nuestra ciudad y que ojalá llegue a otros municipios por lo menos lo más cercano de la capital porque seguramente en muchos otros municipios no hay cancha de tenis van a tener que venir aquí a Ayupar a hacer el esfuerzo a hacer un convenio no sé el coronel con los alcaldes para mandar a algunos deportistas porque la pregunta que le hago es el tenista ¿se hace o no hacen con esas condiciones? Bueno yo pienso que por ejemplo Nadal Roger Federer en su momento todos esos grandes tenistas que hemos visto a nivel del mundo que ya se retiró Roger Federer buen uso de su retiro con todos los torneos por haber ganado ahora Djokovic que también está en estas líneas del tenis mundial John Connor en su época también todos esos buenos tenistas Tommy Sampras y todos esos buenos deportistas que vimos en una época sí señor que ahora va a salir nuevo aquí tenemos la gran pareja como es Juan Cabal y Farad y Farad que siempre van en dupla pero ellos fueron buenos deportistas también entonces buenos tenistas también tuvimos aquí María Camila Asorio que actualmente está acá Fabiola Zuluaga que ya pues también se retiró por la edad nos va cumpliendo ciclos pero como dice usted hay que tener un semillero Alejandro Falla también fue uno de los buenos tenistas de nuestro país entonces la pregunta es el buen tenista ellos nacen con esas condiciones o se van haciendo se han perfeccionado a través que van jugando bueno digo que en todas las disciplinas el jugador primero nace con ese nace con ese gusto por desde un principio se le ve en esa disciplina digamos que en el tenis yo jugué tenis toda la vida desde los o he jugado tenis desde los yo creo que como de los ocho años y uno al principio y uno piensa que uno dice uno dice voy a ser profesional o voy a trate de jugarlo lo mejor que pude y lo he jugado muy bien a mi nivel pero ahí donde viene viene esa esa situación que usted tiene esas ganas y ese deseo y le gusta que es lo principal y lo practica pero ahí es donde viene ya si uno lo quiere tomar como en el tenis es un poco más difícil el tema de de que si le vemos el talento a ese jugador y como lo lo apoyamos para que sea un profesional y esté a la altura de los jugadores que usted nombraba pues es bien un tema más que se que entra más en el apoyo y en la situación económica ¿no? porque de pronto en el fútbol es más fácil que o o en otras disciplinas que usted lo note y sale un poco más económico digamos yo lo que le decía hoy un ejemplo con los jugadores que llegan el día que son que son juniors ahí hay jugadores de 15 años en adelante es un esfuerzo grande que vienen los papás porque le están viendo el talento junto con un entrenador yo en Cartagena anteayer hablaba con varios papás un papá viene un señor de Argentina y me decía vea presidente yo vengo con mi hijo viajando desde junio por varios países sumando puntos y y lógico el señor estaba ya como decimos nosotros reventado económicamente pero él él y el entrenador le están viendo el futuro a su hijo ¿sí? entonces es eso es eso es esa inversión como lo cuando le vemos el talento lógico yo digo que uno nace con un poco de ese gusto deportivo primero del deportivo de pronto uno no sabe que va a jugar o que disciplina pero sale con esas con esa situación deportiva con ese deseo y con esas ganas y ya toca es explotársela a ese jugador y apoyarlo y buscarle los patrocinios entonces digamos que con el tenis es un poco más más complejo esa situación pero pero toca estar viajando mucho recogiendo muchos puntos y sale un poco más más costoso pero pero se está dando la tarea aparte de la inversión económica que hace el padre de familia lógico también el tiempo que eso no tiene valor invertir un tiempo acompañar a un hijo a un familiar a cualquier parte del mundo eso tampoco tiene no tiene no tiene precio no tiene valor no se puede calcular deja de trabajar deja de hacer muchas cosas y de hecho siempre se ha dicho que el tenis es un deporte élite elitista hay que tener buenos recursos porque este señor está viajando desde junio y me imagino entonces cómo hará con los recursos debe estar pensionado debe tener un buen un buen recursos una empresa que le está generando recursos y que le esté ahí al frente sí exacto si es tener buen buen apoyo económico para que le estén girando en cualquier parte del mundo donde se encuentre los familiares tendrá personas muy de confianza no allegada a él en la empresa que dirija que tenga algo sí debe ser porque esto de estar viajando sinceramente requiere de muchos esfuerzos económicos para poder apoyar para poder soportar estas cargas económicas que demandan de un de un deporte máximo como es el tenis que antes era el deporte blanco y ahora pues cambiaron ya creo que la federación internacional de tenis cierto ya pues quitó esa modalidad esa regla que era blanca ahora ya se visten de cualquier otro color hasta tienen hasta patrocinio también creo que hace muchos años los tenistas han tenido patrocinio para poder ello porque aquí creo que era la copa o Colsanita la empresa Colsanita que ha venido patrocinando aquí a nuestros deportistas Farad y Falla y Farad y Juan Juan Esteban Cabal y Farad sí ellos bueno en tema de lo del deporte blanco se sigue conservando digamos Wimbledon el 90% debe ser blanco lo exige Wimbledon la organización organización y sí ya ya han rebajado pero se trata de conservar en algunos clubes digamos en Cali en el club campestre las canchas principales para usted jugar tiene que estar vestido de blanco y en las canchas secundarias ya si quiere póngase de color pero eso es tratando de manejar esa tradición con el tenis y eso y mire que eso tiene su ciencia mire aquí gracias aquí hemos hemos avanzado en eso y y ha sido un proyecto algo algo bonito llamémoslo así en el tema de que de que en el complejo recién llegados a veces los jugadores se quitaban la camisa y yo les decía no señor esto no se puede se ponen la camisa con camisa puesta empezamos a a como a organizarles que esto es no no es que sean es disciplina no élite sino disciplina disciplina que que ellos vean que que es un escenario que hay que cuidar que y que que hay que respetar es que el hecho de quitarse una camisa prácticamente en cualquier deporte no se ve bien entonces hay fútbol que hace un gol y se van a quitar la camisa yo tampoco le veo ahora lo están sancionando si ya hace un tiempo para acá lo están sancionando con tarjeta amarilla yo no le veo sinceramente para mí de buen gusto es de que se quite un jugador una camiseta porque haga el gol sinceramente así hay que celebrar de otra manera pero menos quitándose la camiseta y quedar pues si sin camisa de todo cuántas personas a través de un partido que lo televisan lo ven muchas personas así es estamos dialogando con el coronel William Suárez Correa él es el presidente de la liga de tenis en el departamento del Cesar vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte este 18, 19 y 20 de octubre al Cesar le van a sobrar vías con la construcción de 327 kilómetros gracias al plan vial departamental un saludo rural y escuchando el desarrollo en el taller óptico visión real una mirada perfecta lentes formulados y de contacto monturas gafas deportivas accesorios y repuestos estamos ubicados en la carrera séptima número 16 a 52 local 59 centro comercial unicentro contáctenos al 301 529 1702 taller óptico visión real una mirada perfecta en Valledupar deportivo dudato publicidad impresión sublimación de alta calidad impresión digital bordados todo en estampados uniformes e implementos deportivos y escolares teléfono 570 9910 celulares 315 758 2032 y 315 737 5908 calle 17 número 980 deportivo rubato publicidad esta edición especial para cuidar el medio ambiente siempre lo tendrán presente señores aquí el Cesar el show del deporte regreso con ustedes muchas gracias por acompañarme una vez más acá en el show del deporte originando en directo desde el estudio uno del canal CNC me encuentro esta semana me acompaña el coronel William Suárez Correa presidente de la liga de tenis en el departamento del Cesar y vamos a aprovechar estos minutos coronel para que nos hable sobre el próximo evento que se va a realizar aquí en la capital del Cesar un ITF un ITF ¿es qué? así como lo vemos en pantalla y pueden ver ese complejo tan hermoso y muy lindo este complejo el diseño de la raqueta en el centro gracias hay que resaltar y agradecer yo como amante del tenista y muchos y ustedes como promotores del deporte agradecerle a nuestra gobernación del departamento del Cesar y a la Secretaría de Deportes por este escenario tan hermoso que tenemos y que gracias a Dios lo seguimos cuidando yo quiero decirles que soy un cuidador pues me gustaría y por donde ando trato de cuidar mucho las cosas pero a Tica que estoy encargado con el complejo todos los días vivimos pendientes de esto ¿para qué? para que la gente pueda practicar este deporte y gracias a nuestra Secretaría de Deporte y a la Gobernación lo mantenemos este es uno de los deportes porque creo que abanderado es el más abanderado del gobernador Luis Alberto Monsalvo ya que él muchas veces lo ha dicho tuvo la oportunidad por su facilidad económica de la familia de poder practicar esta disciplina deportiva y por eso se dio la tarea de crear aquí en el departamento del Cesar dar la iniciativa para que y apoyar para que se creara la liga de tenis en el departamento del Cesar además de construir también estas canchas abiertas al público porque para nadie secreto de que este es un deporte élite de recursos que únicamente contaban con estas canchas eran los clubes sociales acá en Valledupar pero ahora se encuentra también creo que en el parque de los cortijos hace rato había uno también ahora pues este complejo de raquetas que está aquí al lado del coliseo cubierto de Valledupar para que todas las personas de baja de estrato bajos también tengan la oportunidad de llegar a ser buenos tenistas ¿por qué no? Claro Jorge nosotros ahí en el complejo en el complejo tenemos varios niños que entrenan que como usted lo dice pues no tienen los recursos como otros pero entrenan y se les facilita inclusive vuelvo y lo repito aprovechar la oportunidad se pueden acercar al complejo yo permanezco en las tardes de cuatro en adelante que es donde estamos donde ya están todos los grupos y ahí está siempre está permanente y ahí les facilitamos les organizamos un horario y buscamos cómo con su raqueta porque lo que les decía tenemos nuestras raquetas que fueron donadas por nuestra gobernación y les facilitamos el deporte con el ITF con el ITF que tenemos este fin de semana es un torneo internacional como lo dice la Federación Internacional de Tenis donde van a venir más de en este momento esos jugadores están en Cartagena en Cartagena asistieron más de 100 jugadores ya están regresando los que van descalificados vienen para Valledupar aspiramos que tengamos casi los mismos 100 jugadores y dentro de esos jugadores les decía que un 30% de estos 100 jugadores son internacionales hablaba con con uno de ellos que venía de Australia y está muy contento porque de Australia escuchaban la capital del Vallenato entonces inclusive en el escenario les vamos a tener artesanías de allá de Calle Grande para que haya un puesto de artesanías allá que conozcan de lo típico de aquí del Cesar les vamos a dar todas las facilidades como que que conozcan un poquito de cada de cada cosa de la ciudad de la cultura del departamento entonces va a ser un evento muy bonito fuera de eso ellos vienen por unos puntos para el ranking y se va a ver un nivel muy bueno y vuelvo y lo repito jugadores que el día de mañana los vamos a ver jugando internacionalmente en un ATP y dice ay ese jugador estuvo acá en Valledupar entonces va a ser un evento supremamente importante y los invito a todos la entrada es completamente gratis para que nos acompañen el público que nos está viendo completamente gratuito queremos que estén allá y nos estén acompañando explíqueme algo coronel de pronto también para los televidentes que están hasta ahora aquí al frente de las pantallas y a través de sus móviles las plataformas digitales viendo el programa porque también van por todas las plataformas digitales esto a nivel de selección de país o es independiente individual este torneo el ITF a ver vienen de cada país vienen de cada país y de digamos Colombia Colombia tiene sus de los como el federado jugamos en en Cartagena y los que vamos a jugar ahí entran de Colombia los que los que van muy proyectados entran a jugar estos ITF porque ya están buscando puntos para entrar al ATP lo que vuelvo y repito lo que hizo Galán y Camila Osorio porque este torneo de ahoritica del fin de semana se va a jugar en categoría masculino y femenino tanto en dobles como en sencillos vamos a tener un promedio de unas 40 niñas y uno perdón de 50 niñas y 50 hombres entonces entonces vamos a tener este y ellos juegan lógico que juegan cada uno por su país y por sus federaciones ya apenas logren entrar pues ya ahí vienen más apoyos muchos de ellos vienen lógico con apoyo ya ahí hay jugadores que vienen que ya lo inclusive algunos vienen los que tienen más digamos los que están ya con un ranking muy alto que están buscando ya algunos de ellos en un 5% ya vienen con apoyos de marcas grandes y los otros ya vienen con grandes reconocimientos de compañías y precisamente ellos ya están buscando ese seguir estando con la mayor puntuación pues para que como los que vienen de abajo para estar por eso es lo importante de este torneo pues sí la verdad que se está abierta la invitación para que todas las personas pues se den cita en el complejo tenístico de Bayupar ahí mismo a las invitaciones del coliseo cubierto de Bayupar este 22 que es el sábado ¿no? sábado 22 el viernes ya llegan el viernes el sábado lo que es sábado y domingo se va a hacer la clasificación recordarles que lo que es a partir del lunes se juega ya cuadro principal los que juegan a partir del lunes porque ya vienen clasificados porque tienen un ranking muy alto los que juegan sábado y domingo es que entraron en la cual y lo que llamamos para clasificar al cuadro principal entonces esos jugadores se la van a luchar sábado y domingo con más de 70 partidos entre sábado y domingo son muy reñidos porque los que los que ganen ahí pasan al cuadro principal para completar en cada cuadro de un promedio de 50 60 en masculino y 60 en femenino bien coronel esta pregunta que no se me quede pues acá en el tintero me dicen por ahí ¿tiene la liga de tenis de un entrenador? ¿ya no va a ver Cesar? claro claro sí gracias mire eso es eso es es una de las grandes apoyos porque pensando en juegos nacionales pensando en juegos nacionales con el señor secretario y con el y con el señor gobernador y con la gobernación en general y con la secretaría con el con el señor arquitecto Alejandro Pantoja el secretario de deportes y el metólogo Miguel Arrieta fue nuestra preocupación desde el año pasado a mirar el tema de cómo porque tenemos tenemos buenos jugadores tenemos jugadores que tienen tienen un buen nivel que están luchando que hay mucho sacrificio Jorge como el tema lo que habla ahorita de los papás aquí tenemos aquí tenemos también papás que viajan con los hijos nacionalmente Cali Medellín Pereira y no y no y con apoyos mirando cómo sacan el tiempo por el trabajo de ellos y sin embargo están están ubicando nosotros el año pasado teníamos a Juan Vargas en el puesto 18 a nivel nacional en su categoría logramos tener jugadores ya entre los 50 primeros de la categoría y ellos van a jugar ahorita ahorita va a jugar Emiro Zuleta Mariana Arzuaga Sara Mendoza van a jugar ahorita esta cual y para ver si pueden clasificar ahorita al ITF y son jugadores que están buscando entrar en estas grandes élites entonces pensando en eso se le se les digamos le motivamos a la a nuestra gobernación y a la Secretaría de Deportes que que tuviéramos un entrenador de talla nacional que estuviera jugando y que estuviera entrenando con jugadores que hayan estado ya en grandes ligas sí digamos ahorita tenemos al profesor John Alex Hernández que vino de la ciudad de Pereira él estuvo él tiene varios cursos ha estado entrenando nos lo nos lo recomendaron por la misma federación de tenis y hablamos con el señor gobernador hablamos con con la Secretaría de Deportes y gracias a nuestra gobernación logramos traer este entrenador y tenemos nuestro entrenador en la parte física y tenemos nuestro entrenador en la parte técnica táctica gracias a Dios tenemos estos dos entrenadores y los y los apoyos con los viajes y todo ha sido muy importante porque es lo que nos apoya y el material y gracias a Dios lo que quedó de los Juegos Bolivarianos lo tenemos y lo hemos estado como que dice aprovechando de la mejor manera ya para terminar coronel acá me disculpe ya pues coordinador general Lenín Manolejo nos dice que el tiempo usted sabe que los medios de comunicación el enemigo es el tiempo y la verdad que 30 minutos es poco tiempo para hablar de deporte y sobre todo de esta disciplina una persona como usted conocida versada en esta disciplina como es el tenis necesitamos más tiempo pero ya última pregunta por el programa de hoy una raqueta cuesta mucho hay varias categorías varias calidades si, si, si eso es un ejemplo si tenemos un niño que le gusta el tenis hoy con 7 años para iniciar usted puede iniciar con 6 años en el tenis para iniciar le puede comprar una raqueta muy sencilla que le vale 70 mil 80 mil pesos muy sencilla si normalita normalita pero esas vienen en aluminio ya después él va creciendo le va gustando y ya le tiene que ir cambiando le tiene que ir cambiando ¿por qué? por tema de golpes para que no se afecte en su golpe entonces todo va cambiando las pelotas son las mismas las bolas las si digamos todo eso va a medida que usted vaya practicando le va subiendo puede encontrar hay raquetas de hasta de 2 millones pero el promedio y las bolas en bolas encuentra bolas desde 20 mil a 40 mil pesos tarro y si como usted entrena si entrenan todo el mes completo ya al mes no tiene bolas son tarjetos de 3 así es lo que más se gasta es en tenis en tenis se desgasta mucho aquí moviéndose de un lado para otro y además hay que tener un buen estado físico también para estar moviéndose es rico es un deporte muy sabroso muy rico y exacto estado físico mental psicológico otro que hay que abonarle a del deporte que es que es un deporte que tiene que ser usted muy disciplinado y muy decente en la cancha si no lo sancionan si no lo sacan si no le cantan una falta entonces eso ayuda mucho cuando un niño empieza desde los 6 años se ha formado como persona si porque no le no le admiten no le admiten digamos cualquier tipo ni que le afecte al contrincante ni que diga malas palabras entonces uno trata de ir llevando todo eso llevando todo eso y ayuda y así tiene que ser todo deporte toda disciplina primero el hombre y después el deportista así debe ser sinceramente por eso para terminar en homenaje a Roger Federer por eso Roger Federer tanto la gente lo despidó con tanto cariño porque siempre fue un señor en la cancha bien disciplinado bien así decente y así debe ser sinceramente Cordell muchas gracias por estar aquí por aceptar la invitación sabemos de sus múltiples ocupaciones y sacar tiempo para venir acá le agradezco ha sido un programa que me ha gustado sinceramente bueno primera vez que hablamos de tenis en este show del deporte y con una persona como usted que conoce pues a fondo esta disciplina no simplemente como muchas personas de pronto en otras ligas que hayan personas y son los presidentos directivos pero que no tienen ni idea de que tratan la liga la disciplina en la que están muchas gracias de verdad por estar aquí en el show del deporte muy amable y allá siempre a la orden cuando quieran estoy acá y por favor los invito a que conozcan y que nos acompañen este fin de semana en un torneo que es muy agradable para ir en familia así es William Suárez Correas es el presidente de la liga de tenis en el departamento del Cesar pasó en el show del deporte el show del deporte televidentes y esto ha sido todo por hoy la invitación es para la próxima semana cuando estaremos en un espacio más del show del deporte a todos ustedes muchísimas gracias por venir a las puertas de sus hogares y permitir entrar nuestra señal para tener en cuenta para reflexionar todos los hombres estamos hechos del mismo barro pero no del mismo molde a todos ustedes que tengan un feliz día